Así lo presentamos a ellos, a ECO BANDA, por supuesto, y un gran aplauso. Buenas. Bienvenido a tenerlos, chicos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, son un montón. Preséntense a uno porque uno es blanca. Bueno, ya tuve leyendo, ¿no? Ahí quiero ver qué pasa con tu abuela, Blanca. Con la historia esta. Pero dale, comencemos. Yo soy Rama. Rama. Yo soy blanca. Bien. Soy Flor. Yo soy Coco. Y yo soy Brisa. Así. Bueno, y ECO BANDA se va a estar presentando este sábado 8. Y después de mi cumple, chicos, es verdad. Vas a tener que ir. Claro. Hay que festejar. Vamos a ir todos porque se va a estar presentando en el Metropolitan. Es así, ¿no? Exactamente. Única función. Así que les pedimos que vayan. Por ahora, Diana. Por ahora. Pero, bueno, es una obra hermosa para que vayan a ver en familia. Y, bueno, única función, Metropolitan a las 14 horas. Hoy justo es el Día del Medio Ambiente. ¿Es justo o no? Bueno, a ver si lo sabía. Gustavo no lo sabía. Pero sí, costumbre. Pero, bueno. ¿Ustedes lo sabían? Sí, claro. Claro. ¿Tiene algo que ver con todo esto de cuidarlo? Todo. Absolutamente. Hoy hicimos un cuadro. Hay una sorpresa que va a haber en un rato que tiene que ver con eso. El tema que trajimos se llama ECO BANDA. Es nuestro himno, por así decirlo. Y es el que más habla del medio ambiente. Así que, bueno, tiene que ver con todo. ¿Qué pasa con la abuela de Blanca? ¿Qué pasa con tu abuela, Blanca? Contanos un poco esta historia. Lo que podamos. No voy a contar lo que te puedo decir. Claro. No se puede decir 8. Y el sábado te espero para hacer tu edad. Obvio. El 8 vamos a estar ahí en el Metropolitán. Mi abuela decide tomar un viaje repentino. Sí. Y digamos que nosotros somos una banda de amigos. Mi personaje es un poco el que guía apenas la historia. Por eso también es mi abuela. Pero, nada, somos los 5 que vamos a descubrir por qué. Por qué mi abuela toma ese viaje y nos deja algunas pistas para que resolvamos a través. Deja una misión. Una misión. Es una caja, ¿no? Es una caja. Pero no estamos solos. Con muchas pistas. No estamos solos. No están solos. No, a la mitad de la obra aparecen dos villanas, villanos. Upa. Empiezan, sí. Upa. Sí, sí. Con el tramo. Sí, acompleja la cosa. Sí, sí. Bueno, bien. ¿Cómo se vienen preparando entonces para este sábado? Con mucho ensayo seguramente. Así es. Ansiosos. Sí. Bien. Muy. Díganos cuántas canciones tienen más o menos. ¿De dónde surge esta idea también, no? ¿Debemos? Sí, dale. Tenemos cuatro canciones. Sí. El jueves se estrena nuestra quinta canción que se llama Quinto Elemento a las 21 horas. Originales de la ECO. Todas son originales de la Cobanda. ECOBANDA, Viernes, Revolución y Hoy te pensé tenemos. Y este jueves se estrena Quinto Elemento a las 21 horas. Bueno, van creciendo, digo, ¿no? Y una gran producción seguramente que los respalda por atrás, ¿no? Tenemos un equipo hermoso. Mucha gente. Aprovechamos para mandarles un beso enorme a todos los que están atrás. Nosotros ponemos la cara, pero atrás hay un montón de gente que nos está empujando. Además, esto arrancó de cinco o seis personas y ahora somos, no sé, como 15 atrás. Son más. Qué lindo, ¿no? Porque a la vez, digo, más allá de trabajar juntos, ya se arma como este equipo de amigos, ¿no? Sí, ya somos amigos de toda la vida. Tenemos la oportunidad de haber trabajado en otros proyectos de otras formas y de otros colores de proyecto con este mismo equipo que se fue dando para esto también. Así que llegar a este teatro tan importante con este equipo que es como la familia para nosotros es fundamental. Y qué lindo trabajar de lo que a uno también les gusta. Y eso se transmite y queremos verlos cantar, bailar. Ahora mismo un adelanto en todo lo que va a pasar este sábado 8 en el Metropolitan. Y ahora les voy a preguntar muchas más cosas, pero antes los escuchamos, ¿vale? Vamos. Gracias. 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 Es el momento, esto no puede esperar. Ya no hay más tiempo, pronto se terminará. ¿Cuál es el precio que tendremos que pagar? Somos tú y yo. No habrá vuelta atrás. No hay un gran secreto, solo sentir amor, empatía por el otro, poder unirnos hoy. La fuerza de este mundo, vamos, gritemos juntos. Es eco-banda, es la eco-banda, ah, ah. Tu voz junto a la mía, podrán con todo y más. Seamos alegría, mostremos la verdad. La fuerza de este mundo, vamos, gritemos juntos. Es eco-banda, es la eco-banda, ah, ah. Somos tú y yo, tic-cac, tic-cac, el planeta es tu amigo, cuidémoslo. Es la eco-banda, tic-cac, el planeta es tu amigo, cuidémoslo. Tic-cac, 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 hey, es tu coño, eco, eco. Somos tú y yo, somos tú y yo, por esa impresión que tendremos que pagar. Somos tú y yo, eco-banda. No hay un gran secreto, solo sentir amor. Empatía por el otro, poder unirnos hoy. La fuerza de este mundo, vamos, gritemos juntos. Es eco-banda, es la eco-banda, ah, ah. Somos junto a la mía, podrán con todo y más. Seamos alegría, nos demos la verdad. La fuerza de este mundo, vamos, gritemos juntos. Es eco-banda, es la eco-banda, ah, ah. Excelente, eco-banda. Pará, nos hicieron bailar a todos. Muy buenos los pasos, eso. ¿Algo podemos hacer de vuelta, por favor? Pero esta vez quiero ser el protagonista yo. Vamos, adelante. El rosa te quería genial. O no, a ver. Me hacen una corea, porque siempre tuve la ilusión, ¿no? El sueño de cumplir esto. Vamos, poneme de vuelta. A ver, eco-banda, por favor. A ver cómo es. Arriba, abajo y sube así. Ahí está. Entonces, arriba, abajo y sube. Ahí está. Decime en qué parte, me gusta, ¿eh? A ver, a ver. Es la eco-banda. Va, vamos, vamos. Díganme cuándo, ¿eh? Falta. Falta, falta. ¿Qué, alantar? Falta, chicos. Rebovíndete un poco el coche. Ahí está. Ahí está. Ahí va. Eco-banda. No hay un gran secreto. Solo sentir amor. Eso. Y apagar el voto. Ahí, abajo. La fuerza de este mundo. Vámona, mirá. Ahora, ahora. Es la eco-banda. Es la eco-banda. Ah, espectacular. Me apagaron ustedes. Me apagaron ustedes. Excelente. Gracias por la buena onda. Así que, redes sociales, vamos a repasar todo porque eco-banda hay en el Metropolitan este sábado 8 de junio. Vamos a estar todos presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos invitamos a que nos sigan en todas las plataformas, Spotify, YouTube, Instagram como arroba eco-banda. Bien, perfecto. ¿Y las entradas dónde las pueden adquirir? A través de Platea.net o entrando también al Instagram de la eco-banda. En la biografía se encuentra el link directamente para Platea.net. Espectacular. Chicos, aplausos para eco-banda. Vamos a ver a nuestro director. Sí, a ver. Ahí está el director, si me lo ponchan, por favor. Vení, vení, un cachito. Él es el que nos dirige y nos junta siempre. Ahí está. Excelente. Gracias por estar. No tiene micrófono, pero acá está presente trabajando este gran trabajo que nos han demostrado. Y que nos han demostrado, digo, la verdad, es muy lindo tenerlos acá en Viva la Vida. Gracias a ustedes por el espacio. Es hermoso el estudio y son amor. Ah, pensé que nosotros. Ah, bueno, chicos. Bailan muy bien, bailan muy bien. Ya sabíamos todo eso. No, gracias por estar y de verdad. Muchas gracias. Por venir temprano. Aplausos para eco-banda. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activá la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.